Cristo viene pronto, aleluya La venida de nuestro Dios está a la puerta Tenemos que estar preparados Soberos no trabajar, no hay tiempo de cosechar El trabajo ha cesado, pues el Rey pronto vendrá El Rey ya viene, el Rey ya viene La trompeta ha sonado y su rostro puedo ver El Rey ya viene, el Rey ya viene Gloria a Dios, el Rey ya viene por ti Los trenes van vacíos, el sombrío y la oscuridad En las prensas no trabajan, nada está en su lugar Los aviones van perdidos, no los pueden controlar Pues el Rey de las edades, el almas viene a levantar El Rey ya viene, el Rey ya viene La trompeta ha sonado y su rostro puedo ver El Rey ya viene, el Rey ya viene Gloria a Dios, el Rey ya viene por ti No more gift places empty No more traffic in the streets All the builders' stools are silenced No more time to harvest leaves El Rey ya viene, el Rey ya viene por ti I just heard the trumpet sounding And now His face I see The King is coming The King is coming The King is coming Praise God He's coming He's coming For me He's coming Hope a baby This life The the hallways Hope His Hope his Death Have been Redeemed Hope in Hope that he Has donated Those from prison He has freed Hope to hombres ¡Gracias! 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 Ya viene el rey, ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. ¡Aleluya! Mi rey, ya viene el rey, ya viene, la trompeta ha sonado y su voz no puede ver. ¡Aleluya! Mi rey, ya viene, el rey, ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. ¡Gloria a Dios, Él viene por mí! ¡Gloria a Dios, Él viene por mí! ¡Aleluya! Gracias, Padre.